¡Oh por dios! ¡Es tan increíble señora Wild! ¡Oh por favor Sklaughauser! ¡Haces que mene la cola! ¡Oh por dios! ¡Es verdad mamá! ¡Te estamos preparando para el apocalipsis! ¡Oh! Solo estaba emocionada de por fin conocer a tus colegas ¡Es la primera vez que puedo hacerlo! ¡Siempre fue callado sobre sus trabajos anteriores! ¡No puede ser! ¡En serio! Y si unas con sabor a zanahorias también Deberían estar... ¡Es tan cariño! ¡Oh! ¡Usted es! ¡Yo! El padre de Nick Y tú debes ser la famosa Judy Hawks De la que Nick te habla todo el tiempo ¡Ja ja! ¡No es cierto! ¡No le creas zanahorias! ¿Qué no es cierto? Tu segundo nombre es Laverne Naciste en las madrigueras Tienes una familia de 324 Tu sobrina favorita se llama Cotón Bueno, yo... ¡John! ¡Para ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya te haces a la idea! Señor Wilde, tengo que preguntar ¿Dónde las esconde su esposa? Sus alas ¿Por qué estos muffins Solo pudieron ser odiados por un ángel? ¡Ja ja 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 ja! Esa es una excelente pregunta Las he buscado por casi 30 años ¿Dónde están cariño? ¡Muéstralas! Querido John ¡Ja ja ja! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Papá! ¡Comportate como un adulto! ¡Y Cloud Houser! ¡Deja de llenarte el hocico! ¡No son solo para ti! Él parece agradable Pero Nick dijo... Y recuerda que siempre es bienvenido de vuelta Si la policía no funciona con usted, Eduardo Gracias jefa ¡Esto es para los libros de historias! ¡El jefe puede sonreír! Fue estricto con el dinero O simplemente el severo Nunca pensé en él como esa clase de animal Así que mi madre ahorró suficiente dinero Para comprarme un uniforme nuevo Porque era claro que iba a encajar Tal vez estoy pensando demasiado a las cosas Digo, parece agradarle bastante a Nick Así que no debería preocuparme tanto Oye Judy ¿Puedo llamarte Judy? ¡Oh! Por supuesto señor Wilde Me alegra ver que Nick Hizo tantos amigos En los que puede confiar y contar Y esta sweeton Creo que será una gran alcalde En efecto a todo nos agrada Nos ayudó a Nick y a mi muchas veces Hablando de eso ¿Cómo se siente ser el padre del primer zorro policía? ¿Cómo se siente? Me llena de orgullo Me alegra de que apoye la decisión de Nick Te convertirse en policía Mi familia estaba loca por la idea De que yo me convirtiera en una No es posible ¿En serio? Así que me preguntaba ¿No le caigo mal por impulsar a Nick A tomar una vida tan peligrosa? ¿Por qué lo haría? ¿Crees que ser policía Es más peligroso que estafar a un jefe de la mafia? ¿Con una alfombra de pelo de cola de zorrillo? ¿Usted? ¿Usted sabía sobre...? ¿Sus estafas? Sí Y eso es por eso que tengo que preguntarte algo Tienes información vital sobre el futuro de la ciudad Y aún así fuiste directo a él A disculparte en lugar de ir con la policía Para recuperar tu placa y pedir su ayuda O la de los doctores para curar a los depredadores ¿Por qué mi hijo? El zorro que te timó Al que chantajeaste para que te ayudara Por sobre tu carrera ¿Por qué es sobre la ciudad? Yo realmente no tenía opción Nick me defendió Hubiera perdido mi placa de no ser por él Desde un inicio ¿Espera qué? No me dijo nada acerca de eso Bueno, durante la persecución el jefe Quería que renunciara Pero Nick me defendió E incluso la enfrentó por esforzarse tanto en sacarme Fue la primera vez que él me apoyó ¿Cómo podía haber elegido algo por encima de él? Fue gracias a él que había llegado tan lejos No podía seguir sin él Gracias Oh, yo sería quien debería agradecerte Usted creó a un gran hijo, señor Wilde No, tú no entiendes Tú lo inspiraste de una manera que yo nunca pude Nos mudamos a Zootopia Porque yo creía en la ciudad Y quería que Nick creciera viendo esta realidad Puede ser lo que quieras Incluso un zorro como yo Antes de trabajar como fabricante Podía convertirse en un sastre con su propia tienda Así que puse todo mi esfuerzo Para impresionar a algún banquero por un préstamo Solo para ser rechazado Una y otra vez Pero no me rendí Incluso cuando ella me lo pidió Y casi los perdí por culpa de mi obstinación Me sentí muy culpable Por no ir tras ellos Que pensé que ser un modelo a seguir Era lo mismo que ser padre No me pasó por la cabeza Que la hice sentir culpable también Haciéndola pensar Que renuncio a mi sueño Tan fácilmente Nos dimos cuenta De que ninguno culpaba al otro Pero aún así Necesitábamos tiempo Para confiar en nosotros Que aprendimos que realmente Lo que significaba Querer y apoyar a alguien Incondicionalmente Y por un tiempo Parecía Que finalmente Estábamos haciendo bien las cosas Hasta que una noche Donde tuve que sacarlo de problemas Me di cuenta de sus tratos Él se dio cuenta de mis secretos también Y de que había recibido el préstamo de Mr. Bean No lo ves papá Un zorro solo puede prosperar en esta ciudad Convirtiéndose en un criminal O asociéndose con criminales Justo entonces Pude hacer algo Debí hacer algo Como padre Debió de ser mi deber ayudarlo Decir algo Cualquier cosa Pero no pude Porque la verdad era que En el fondo Yo tampoco creía en Zootopia Era muy estúpido para ver Que él había perdido Más que su fe en la ciudad Necesitaba De alguien Que confiara a él Necesitaba Un amigo Y fallé en serlo Y es por eso Que tengo que decirte Gracias Por tener éxito En lo que yo fallé Por ser su amiga Y creer en él Para que así Pudiera creer en sí mismo Gracias Señor Wajel No creo que fallara Como padre Puede que yo fuera Quien fue tras Ned Y creyó en él Pero eso no hubiera Significado nada Si él no hubiera sido Capaz de aceptar Mi disculpa Tal vez no pude evitar Que tomara Algunas malas decisiones Pero no culpar a alguien Por sus malas decisiones De ser agradable De perdonar De dar otra oportunidad No fui yo Quien le enseñó Esas cosas Había perdido la fe En la ciudad Pero no la fe En ti Siempre supe Que hiciste lo mejor Que pudiste Y nunca te rendiste Conmigo Tú me ayudaste A convertirme En quien soy hoy Así que no importa Lo que hagas Sé que nunca estarás Más orgulloso de mí De lo que yo lo estoy Soy de ti Hijo Papá Y mi pequeño O mi pequeña Sinvergüenza Ya sabes Si el video te gustó Deja un suculento like Yo te lo agradeceré Desde el fondo De mi corazón También recuerda Si no te has suscrito Suscríbete Y dale a esa campanita Duro Pero duro Suscríbete No te arrepentirás Subo video Todas las semanas Vamos con los saludos Muchas gracias A todos Por apoyarme El canal Está creciendo Una barbaridad Bueno sin más Nos vemos En un próximo video Bye Hola mis pequeños Sinvergüenzas Es un hermoso día afuera Los pájaros cantan Las flores florecen En días como hoy Personas como ustedes Deberían De suscribirse Dime ¿Quieres pasar un buen rato?